Poemas y otras ternuras, viernes, 14 de mayo de 2010, estufca. Fue un despertar musical, sí, tal cual. Llegó el chispas, abrió su furgonetilla, puso cadena 100 a buena potencia, y ala, a pasar tan ricamente la mañana. Ahora sé que aparte de trabajar en lo suyo, me dejó una vez más sin antena plena. Desistí de ir al médico, total pa' qué, si he de esperar resultados. Y ya por lo repetitivo, veo que es otra gripe más. Bien por alguna alergia o un enfriamiento sin más. Debo agradecer el haberme podido levantar, pese a la flojedad y del cuerpo en general. A la vez desayunado y comido, y hasta haber dado el paseo, eso sí, a marcha de jubilado y bien perpetrado. Pero la cuestión, gracias señor, es que pude hacerlo. Después, el café, que me paga el portu, luego el pelaje de cebollas, que también agradezco, pues salvo una para un par de toques, aguanté el trabajo, bien dispuesto. 550 cebollas, que salieron, y media docena que me traje para casa, de mayormente premio y toda la pesca. Mucho frío en la calle, y un aire que pareciera otoño talmente, echando algún regajo, pero sin mareos, que me tumben y me hagan ir a contratiempo. Incluso pude comprar algo de comer, o sea que estoy mejor que el año pasado. Amén. Amén.